hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches y estamos a primer de mayo y cada primer y cada 15 salen nuevos copones para imprimir si se mete en copón.com hay nuevos copones mire aquí hay copones de pasta de diente y de el shampoo de lorea de 3 dólares se checa se vencen hasta 5 30 yo ya cheque yo ya imprimí de los de cover go hay delineadores de ojo o de rime mire pasta de enjuagador de boca también de un dólar de lorea y este y ven también de 2 dólares de rastrillo y están de ración de 3 dólares bolsas de basura nuevos copones cada primer del mes saben poner nuevos copones que podemos imprimir y cada 15 así que si imprime hoy es viernes y para el sábado vuelven por para el domingo o el sábado a las 12 de la noche saben poner nuevos copones así que es muy corto este vídeo pero les estoy diciendo para que impriman sus copones miren yo ya los imprimir aquí los tengo esos son los copones que vamos a usar esta semana esta semana va a estar bueno de lorea y de cover go de 3 dólares si compra alineador de ojo o para en los cejas 3 dólares que otras estés y 10 que compras 2 te van a dar 7 va a estar bueno así que pueden imprimirlo y se vence mayo 30 así que es para un mes bueno pues me despido nos vemos adiós hasta luego bye bye